Hola, mi nombre es José Daniel Cabarca Pinto, pertenezco a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la Facultad de Ingeniería de Sistema. Pertenezco al proyecto RedVolución y te invito a conocer mi historia inspiradora. La iniciativa consistió en implementar contenidos digitales para enseñar a los agricultores de la Fundación Granitos de Paz cómo se realizan los trámites en línea a través del portal www.sivirtual.gov.co. Este contenido aborda trámites importantes para la ciudadanía, como certificados de antecedentes, pérdida de cédula y CISB. Bueno, no me explicó sobre los trámites y la búsqueda, la manera de educarlos. Y ya quiero seguir practicando más para seguir avanzando, como me gustó la clase. Sí, el estudiante me explicó cómo puedo ingresar para hacer un trámite, para no estar haciendo filas en la registraduría o donde lo vaya a hacer y sea más rápido, más práctico. Y me pareció interesante. Gracias al estudiante José, canté muy rápido, me supo explicar detenidamente y canté muy rápido con el estudiante, con el joven que me enseñó. Gracias. 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 Gracias.